oh por dios hola a todos aquí el resto de los palmeras delgadas del oeste del vaso con agua oh por dios esta muy fuerte el sonido sean todos bienvenidos a los burdos soy manuelito y me gusta jugar con la nieve esta re enfermo manuelito oh no snowdrake reír chiste haces un mal chiste sobre el hielo ya lo había oído oh dios me va a matar chicos oh dios entonces me río te ríes de snowdrake antes de que diga algo receso de que te ríes tu no chicos estoy en problemas perdonar reír chiste ya lo había oído pero como 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 derrota este sujeto o sea estoy jugando un juego donde no puedo matarlos porque se practica su próximo chiste ah entonces ahí me tengo que reír reír de que te ríes de lo que estas diciendo chabon es tan gracioso molestar abucheas a snowdrake esto tampoco sera gracioso nooo nooo me puedo quedar uy ya esta no me que no me copie no me comparezca que tengo que hacer chicos no me olviden chiste eso se supone que sea gracioso la concha de lo que voy a rematar cuando descubra como bueno creo que lo hice bien ahora listo listo que divertido que divertido hay una caña de pescar clavada en la tierra recoges el sedal si todo lo que hay que enganchar es una foto de un monstruo de aspecto raro llámame aquí tienes mi numero decides no llamar como que no? quiero llamar oh dios no igual no es que este muerto walio esto sinceramente a alguien que ama las cajas esta caja me recuerda guante duro esto me recuerda chicos guante duro guante duro arma ataque 5 un guante de cuero rosa para gente con 5 dedos muy bien es cierto que acá en este mundo son todos deformes guante usar perfecto y ahora acá adentro dejo el palo bueno vamos a proseguir con oh pues como estaba diciendo sobre un Dain esto es muy raro hay un punto de a ver si jajaja empiezan a dar vueltas ay sans por dios eso es un humano de hecho creo que eso es una roca oh oye que es eso delante de la roca oh dios mio eso es un humano si jajaja oh dios mio sans eso se parece a mi papadero que digo todo el tiempo por dios no puedo creer la cantidad de veces que dije no quiero que oh por dios oh dios mio sans por fin lo he conseguido online va voy a ser seré tan popular 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 humano no pasarás de esta área yo el gran papayus te detendré entonces te capturaré se te enviará la capital entonces entonces no se bien que viene después en cualquier caso continúa solo si te atreves bien bueno eso eso ha ido bien tu tranquilo chaval yo te cubro la columna vertebral no por favor suena muy raro que digas eso hay un parrafon en esta caja de carton observas el mu el mu eh observas el muy bien elaborado puesto de vigilancia quien pudo haber construido esto te preguntaras apuesto a que ha sido ese guardia real tan famoso nota aun no soy un guardia real muy famoso jaja pobre oye icecap entra en tu campo de visión ignorar logres apartar la vista del gorro de icecap parece molesto hola mi gorro esta arriba uy me había olvidado eso revisa el secreto si estas mirando a un su gorro creo que era dos veces ignorar no? continúa ignorando el gorro de icecap parece derrotado vale te ignorare tambien bien bueno al menos podemos jugar un poquito esquivando cositas esta desesperado por atención ah ya esta aunque despues del crack se le puede robar el gorro creo no se no te muevas siempre pensé si eso era una lengua o algo se ha movido algo era mi imaginacion solo puedo ver cosas que se mueven si algo si si algo si se ha movido por ejemplo un humano ah si algo si se haya movido me aseguraré de que nunca mas se vuelva a mover oh por dios dogo bloquea el camino dogo ataque 3 fc7 su emoción con el movimiento su hobby incluye ardillas no muevas un pelo oh genial no tengo que moverme acá acariciar acariciar has acariciado que? he sido tocado caricia corrida caricia caricia perfecto algo me ha acariciado algo que no se esta moviendo voy a necesitar un aperitio para superar esto ah que gracioso hola hay alguien ahi? no? perfecto alguien ha estado fumando aperitios para perros ah entonces eso que tenia en la boca era un aperitio para perros oye hay algo importante que debo recordar mi hermano tiene un ataque muy especial si ves un ataque azul no te muevas y no te hará daño te daré un consejo para que lo tengas en cuenta imagina una señal de stop cuando ves cuando ves una te te detienes te paras verdad? esas señales son rojas así que debes imaginar una señal de stop azul simple verdad? al luchar piensa en señales de stop azul y me lo pone en amarillo aún más recuerda señoras de stop azul ay qué bizarro norte hielo sur hielo este hielo este pueblo de snowdeen y hielo hola hola soy un muñeco de nieve quiero ver el mundo pero no puedo moverme Si fuera tan amable, viajero, por favor Toma un trozo de mí y llévalo lejos Sí Gracias, buena suerte Has cogido un trozo de muñeco de nieve ¿Cómo me va? Me refiero al trozo de mí que te di Va muy bien, chiquilín Va muy bien, lo tengo justo acá Trozo de nieve Trozo de nieve, cura 45 puntos de sol Por favor, lleva esto a los confines de la tierra Muy bien, lo haré ¡Eres muy vago! Pasaste la noche echando una siesta Creo que a eso se le llama dormir Escusa es excusa ¡Oh! ¡El humano ha llegado! Mi hermano y yo hemos creado algunos puzlers Para poder detenerte Creo que este te parecerá bastante intenso Pues verás, este es La avenida de electricidad invisible Cuando toques las paredes de este laberinto Este orbe administra da una descarga ¿Te parece divertido? Porque la cantidad de diversión que tal vez tengas Creo que será más bien pequeño ¡Vale! ¡Ya podés avanzar! Vamos, no seas tan maleducado El problema es que te puse solo para ti ¡Claro! El orbe lo tiene él ¡Qué boludo! ¡Sens! ¿Qué has hecho? Creo que el humano tiene que sujetar el orbe Oh, vale Ah, claro Y ahí me deja Eh, sujeta Sujeta, por favor Ahí me dejo el camino Listo Vale, prueba ahora Tiene una cara de orto El prota ¿Por qué tiene tanta cara de orto el prota? Increíble Caracol escurrilizo Lo has resuelto muy fácilmente Demasiado Sin embargo El siguiente puzzle no será fácil Lo ha diseñado mi hermano Sens Seguro que te desconcentra ¿De qué? Yo sé que a mí sí ¡Nieh! ¡Uh! Se fue de espaldas al mundo Oye, gracias Parece que mi hermano se le está pasando bien Por cierto ¿Has visto ese traje tan raro que yo he puesto? Lo hicimos hace unas cuantas semanas Para una fiesta de disfraces Es lo único que se pone desde entonces Eh, no para de llamarlo su cuerpo Cuerpo de combate ¿No hubiese quedado mejor armadura de batalla? Tío A que mi hermano A que mi hermano mola Bueno Perfecto Vamos a proseguir No entiendo por qué No vendo nada Hace el tiempo perfecto para tomar algo frío ¡Oh! ¡Un cliente! Hola ¿Te apetece algo de heladito? Es el aperitivo congelado que caldea tu corazón Por solo 15 de oro Sí Aquí tienes Ten un día súper genial Has conseguido un heladito Perfecto ¿Cómo? ¿Cómo era esto? Oh Se derrite rápidamente Lo voy a tener que meter ahí A ver ¡Pum! ¡Vamos! Que se derrite ¡No! 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 ¿Por qué soy tan malo? ¡Ay, basta! ¡Ah, no! No se derrite Si no lo dejo A ver ¿Qué dice? Azul Saltando y girando Tu estilo original Te ha sacado adelante ¡Blu! Ah Parece una bola de nieve De hecho Es un Decaedro de nieve Sí, puede ser ¿Qué sé yo? Yo también he pensado En vender aperitivos ¿Quieres nieve frita? Son solo 5 de oro Comprar He dicho 5 de oro Quiere decir 50 Comprar ¿En serio? ¿Qué te parece 5 mil? Comprar 50 mil de oro Es mi última oferta ¿Qué? ¿No tienes el dinero? Oye, no pasa nada Yo no tengo nieve Tienes razón Debería cobrar Mucho más que eso ¡Wow! ¡Wow, wow! Por cierto Acá podemos Hacer esto Varias veces Y conseguir Money, money, money ¿No? Recuerdo que esto Era más difícil antes ¿Por qué? Ahora parece más fácil ¡Ahí lo veo! Sí, por eso debe ser ¿Azul otra vez? Genial Bueno Vamos a Hay una cámara escondida En este montón de nieve ¡Wow! ¿De quién eran las cámaras? De... No recuerdo quién De... De más adelante era De... De él De ella Evaluación de peligro de olor Olor a nieve Muñeco de nieve Evaluación blanca Puede ser Evaluación amarilla Olor no sospechoso Cachorro Evaluación azul Olor de rodar Por el suelo Olor extraño Humano Evaluación verde Destruir a Toda costa ¿Eh? ¿Verde? ¿Y por qué lo puse en rojo? ¡Oh! ¡Ay! Méndigo juego ¡Oh no! ¡Humano! ¡Espero que estés listo para este! ¿Qué? ¡Para! ¡Sense! ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí En el suelo Créeme Este seguro que no lo supera ¡Sense! El humano se escapa Has hecho el puzzle demasiado difícil Oye tú Vuelve aquí Sopa de letras para monstruitos ¡Ey chicos! ¿Podís ayudar a resolver este puzzle? Caída Caliente Esqueleto Invierno Gizofr 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 Eh Monstro Primavera Puro Puros Robot Sirena Verano ¿Quieren que lo hagamos? A ver Mmm Caliente Los puntos más calientes de todos Monstro Acá está Monstro Acá está Monstro Eh Puro Y Puro Está acá también Eh Invierno Está acá Que dice invierno Acá Invierno Al revés Eh Esqueleto Está acá Esqueleto Verano Está donde está la B corta B B A donde hay una B corta Acá Bam Que Gonaré Gonaré Guías ¿Qué es esto? A ver si lo van a encontrar esta palabra Acá está Es a lo largo Ay Dios mío Bueno ahí están todas las palabras Sense Esto no ha hecho nada Ups Sabía que tendría que haber usado el crucigrama de hoy ¿Qué? ¿Crucigrama? No puedo ver ¿Qué haces dicho eso? Es mi opinión La sopa En mi opinión La sopa de letras es más fácil En mi opinión La sopa de letras Es fácilmente la más difícil ¿Qué? ¿En serio? Tío Ese revoltijo de letras Facilito No es un hueso tan duro De rodar Como piensas No No me lo creo No Me lo creo Humano Resuelve esta disputa ¿Cuál es más difícil? Creo que el crucigrama Qué raro Soy luz 2 Los crucigrama son muy fáciles Siempre es la misma solución Tan solo relleno todas las casillas Con el letra Z Porque cada vez que miro un crucigrama Todo lo que puedo hacer Es roncar ¡Niejeje! Bueno Papyrus Encuentra dificultad En lugares interesantes Ayer se quedó perplejo Intentando resolver El horóscopo ¡Ah! Es una nota de Papyrus ¡Humano! Por favor Disfruta de este espagueti Poco que sabes Este espagueti Es una trampa Diseñado para Atentarte Estaré Estarás tan ocupado Comiéndotelo Que no te darás cuenta De que no estás progresando Burlando a fondo Una vez más Por el gran Burlado a fondo ¡Niejeje! Papyrus Saber que el ratón Algún día Podría encontrar La manera de calentar El espagueti Te llena de determinación Es un plato De espagueti Congelado Está muy frío Está pegado a la mesa Es un microondas Desenchufado Todas las opciones Dicen espagueti Espagueti Bueno Hola Ratonzuelo Alerta Matrimonio canino Oh no Hay una cámara escondida Oh Laser Dog aparece Actuar Descripción Laser Dog Una Usa una daga De piedra hecha De pomegranito De pomegranito Jadeo Jadeo Salir de acá Salir de acá Inclina La cabeza A un lado A acariciar Apenas alcanza Una laser dog Ya se ha emocionado Pequeño ladrido Oh dios Toca ligeramente el perro Ya se ha sobre Jadeo Jadeo Recuerdo algo Podemos hacerlo Todas las veces Que queramos Me quito vida El forro Me ha llevado tiempo Vamos a hacerlo Acariciar el perro Ha sido un buen perro Sonidos de perro Cuando no se que decían Oh pero me va Me va a atacar Cada vez que lo vaya a acariciar Uh Cari- Caricia Crítica La emoción del perro Aumenta Sonidos de emoción Está sobre estimulado Tiene que saltar Para acariciar al perro Sonidos de motor Ni siquiera lo acaricia Se emociona más De peda Avión No hay manera De detener esta locura Si el vato De caldera Entra en el reino De las nubes No muestra señales De que vaya a parar No Ladrido lejano No leí lo que decía Ya puede volver A alcanzar al laser Acaricia al laser dog Acaricia al laser dog Ay otra vez Bueno Vamos a Esto es demasiado ¿Qué dice? Es posible que tengas Un problema ¿Por qué? Está muy feliz Está tan feliz Que sus cuellos Voló por los aires Ya lo podríamos Perdonar Hace rato Pero no puedo dejar De acariciarlo ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga chicos? Estoy seguro que ustedes harían lo mismo No puedes acariciar al laser dog Pero aprecia el intento Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío No Está saliendo por debajo No puedo ver Dios mío Está saliendo por debajo ¿Por qué? ¿Por qué tuve que hacer esto? Es demasiado Es demasiado Detente Y continúa Basta Se va a morir No sé qué está pasando ¿En serio? ¿En serio? ¡Vamos! No me voy a detener Hasta que pase otra cosa Miren la cola Miren la cola Detrás del escudo Está a mil revoluciones por segundo Ya está chicos Ya está Ya está Basta ¡Basta! 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 ¿Por qué? ¡No! ¡Me comí la dana! ¡No lo quería! Ya está ¿No? No pasa nada más ahora Tengo que simplemente cortar ¿No? Listo Ya está Suficiente Suficiente Listo ¡Uff! ¡Uff! Hay un interruptor escondido en la nieve ¡Click! El interruptor se ha atascado ¡Ay Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Vamos a morir! ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? Si tú eres un olor Identificarlo Aquí está ese extraño olor Me hace querer eliminar ¡Eliminarte a ti! ¡Oh no! La pareja de perros Te asalta Acariciar Rodar Reoler El perro te huele de nuevo Pero huele igual De raro que ande ¿Qué es ese olor? Que misterioso olor ¡Oh Dios! Tengo que reoler ¿No? Rodar Rodar Te revuelcas en la tierra Y la nieve Hueles como un cachorro raro Cuidado Tienes malas pulgas No No hagas eso ¡Oh no! ¡Oh no! Ah sí Eso que pasó por debajo Puede que los perros Quieran olerte de nuevo Reoler Los perros te huelen de nuevo Hue... Huele de... ¿Qué? Luego de revolcarte en la tierra Hueles mejor Que huele como Eres un cachorro Los perros creen que quizá Eres un cachorro perdido Acariciar Acariciar ¡Wow! Caricia de otro cachorro ¡Oh! Ahí está Era así Los perros creen que quizá eres un cachorro perdido Ah no Acariciar Acariciar ¿Qué hay de mí? Un perro dando caricias Vaya No, no lo pueden creer Están muy sorprendidos Las mentes de los perros se han expandido ¡Sí! ¿Los perros pueden acariciar a otros perros? ¡Se nos ha abierto un mundo! Gracias cachorro extraño ¡Somos geniales! Convierte las X en cero Luego pulsa interruptor O en círculo ¿Qué? ¿Cómo has evitado mi tampa? Y más importante ¿Queda algo para mí? ¿Qué? ¿Qué le dice a Papadre sobre lo que Sobre su espagueti? Vamos a decirle que lo comí ¿En serio? ¡Cáspitas! Nadie había disfrutado de mi comida antes De acuerdo No temas humano Yo, maestro chef papyrus Te haré todas las pastas Que puedas desear ¡Nie je je! En realidad dijo ¡Nie je je! Mi hermano empezó una colección de calcetines ¡Qué triste! A veces me pregunto Lo que haría sin un tío tan guay Cuidando de él ¡Nie je je! En realidad tío Es como diciendo sin Sin un O sea ya saben Como los españoles llaman Entre ellos se llaman tío, tía Así ¡Humano! ¿Cómo te lo digo? Estaba tratando mucho de llegar Así que decidí mejorar este puzzle Arruinando la nieve Y que se pareciera Más a mi cara Por desgracia La nieve se congeló en el suelo Ahora la solución es diferente Y claro El vago de mi hermano No está por ningún lado Supongo que Lo que estoy diciendo es ¡No te preocupes! ¡Humano! Me da gracia Porque se siente todo un héroe Yo, el gran papyrus Resolveré este dilema Y ambos podremos proseguir Mientras no dudes En intentar hacer el puzzle Yo intentaré no darte la respuesta Bueno ¿Cómo era? Uy Se me está acercando ¿Pasa algo? Así que quieres una pista Bueno He estado mirando el puzzle Creo que la solución Es convertirla en X en 0 Deberías probar eso Voy a preguntar Para más pistas Perfecto ¿Cómo? Creo que era así Puede ser Ah, perfecto Perfecto Claro, ya entiendo Es muy sencillo No sé por qué Es que Claro No puedo volver para atrás Tengo que hacer toda una Ah, no Ah, no Ay, Tulio 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 Querido ¿Qué estás haciendo? Tulio 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 ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tulio ¿Será que sería mejor así? ¿Así? Ahí está mejor Chicos Ahí está mejor Placa ¡Guau! Lo has resuelto Mi consejo te ha ayudado Te ha ayudado de verdad De veras Increíble Estoy impresionado Los puzzles Te deben importar Tanto como a mí Bueno Seguro que el siguiente puzzle Te va a encantar Puede que hasta Sea demasiado fácil para ti ¡Mie! Jeje ¡Mie! Jeje Jejeje Excelente chicos Bueno Está acá ¿Qué estás haciendo? Buen trabajo Resumirlo Tan rápido Ni siquiera Necesitaba mi ayuda Lo cual es genial Porque me encanta Hacer absolutamente No me Me encanta Hacer absolutamente De nada Es un genio Esto muchacho Oye Es el humano Te va a encantar Este puzzle Lo creó La gran doctora Alphys ¿Ves estas baldosas? Una vez tire Una vez tire De este interruptor Comenzarán A cambiar de color Cada color Tiene una función Diferente Las baldosas rojas Son infranqueables No puede caminar Sobre ellas Las baldosas amarillas Son eléctricas Te electrocutarán Las baldosas verdes Hacen sonar una alarma Si las pillas Te tendrás que luchar Contra un monstruo Las baldosas naranjas Tienen esencia de naranja Te harán oler delicioso Las baldosas azules son agua Nada por ellas Si quieres Pero Si hueles a naranja Las pirañas Te morderán Además Si una baldosa azul Está junto a una baldosa amarilla El agua también Te la trucotará Las baldosas púrpuras Se resbalan Te deslizarás A la sienda de baldosas Sin embargo El jabón resbaladillo Huele a limón Que no gustan las pirañas Púrpuras y azules Está bien Por último Las baldosas rosas No hacen nada Písalas Todas las que quieras ¿Qué te ha parecido? ¿Quedó claro? Quedó clarísimo Genial Pues solo hay Una cosa más Este puzzle Está Es totalmente aleatorio Cuando tienes que Interrupturar un puzzle Que nunca antes Ha sido visto Ni siquiera yo Sabré la solución Niejeje Prepárate Oh Hubiese estado genial Que Que lo hayan hecho Que haya funcionado Oh dios Que bizarro Que bizarro La máquina no funciona De hecho Ese país tideante No era tan malo Para mi hermano Desde que empezó Su lección de cocina Estaba mejorando mucho Seguro que si sigue así El año que viene Hará lo convertido Oh por dios Parece La base De un perro De nieve La cabeza Rota De un perro La base Cabeza Dentro De un perro En el suelo Hay una caja De pasaraños 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 ¿Pasaraños? Bueno Después lo vemos Eh Saber que Ese perro Nunca se rendirá Intentando ser El perro De nieve Perfecto Te llena de determinación Salvar Vean el de acá Bajo Lamiendo el suelo Bueno Vamos a dejar el capítulo Hasta acá Media hora No puedo Creo que se me van Tan largo Cuídense mucho Pásenla muy bien Y mándenle Saludos De mi parte A todos Sus seres queridos ¿Sí? Y no se olviden De gritar muy fuerte PAS